¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! Bienvenidos, miércoles 16 de octubre, iniciamos un nuevo capítulo, ya la tercera emisión de Zona Verde, a través de RadioTouch, también a través de Red Gold, mediante todas sus plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, también Spotify, iTunes, estamos en todas las plataformas digitales que existen en este tercer capítulo de Zona Verde, contentos porque Wander está puntero de la primera B, puntero con tres puntos de diferencia al fin del segundo, que es el Deporte de la Serena, y muy bien aspectados para las cuatro finales que restan para el desenlace del campeonato de primera B de este año 2019, que ojalá terminemos con un ansiado, esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional chileno. Primero que todo, quiero saludar a todos los profesores de Chile, más especialmente a todos los profesores guanderinos, este es su día, 16 de octubre, en lo personal, mi mamá es profesora, mi papá también es profesor, la mamá de, me dijeron de cámara hincha, este grupo de youtuber también es profesora, hay otros papás y mamás también de guanderinos de lo largo de Arica Punta Arena y alrededor del mundo que también son profes, que son maestros, así que le dedicamos este capítulo especial a ustedes, los profesores. Inmediatamente saludo a mis panelistas que habitualmente nos acompañan en Zona Verde, ustedes ya los conocen, Jorge Remedi, el hombre de las redes sociales, el guanderino más conocido, más querido, ¿cómo estás? Más querido, más querido. Reme. Bien, muy bien Nelson. ¿Contento me imagino? Súper contento, el fin de semana fue pero redondito, partimos el día viernes, perdón, el día sábado, haciendo la previa con mi querido amigo Pato. Con Pato Lanzel. Sí, así que nos llenamos un poquito de guanderinidad ahí en el Cinsano, compartimos con gente muy simpática. ¿Se recuperaron? Sí, bueno, hoy día recién recuperando la voz pero eso es producto del estadio, no producto del Cinsano. Porque gritar cinco goles. Sí, no estamos acostumbrados, digamos. Claro, no estamos acostumbrados, es verdad. Pato Lanzel dice que no estamos acostumbrados. ¿Cómo está, Patito? Muy bien, pues. Ese cinco a uno. Maravilloso, lo vi concentrado. De hecho, ayer hablaba con Jorge. Llegué al estadio, me quedé solo en el estadio, no quise hablar con nadie porque... Era un partido que había que vivirlo de manera especial. ¿Cuál es la novedad? Claro. Bueno, sí, soy el tipo sanitario. Así que no, con muchas ganas, con mucho positivismo, cosas no vitales en mí, como dicen algunos, pero esperanzado es lo que viene y con los tentáculos, como dicen por ahí. Algunos dicen que no es habitual en ti, ¿por qué? ¿Por qué esos comentarios de que no es habitual? Yo reconozco que soy un tipo pesimista, yo soy un tipo pesimista. ¿Sí? ¿Más negativo que positivo? O sea, la historia guandelina me ha llevado un poco a eso. Pero ¿cómo podemos describir esta semana? Que a todas luces es una semana positiva. No, no, no. Una semana es una semana maravillosa. O sea, dos fines de semana redondos. Sí. Quizás van a ser cuatro. Claro, ojalá que sí. Tenemos que ser. Pero ya hemos dos triunfos consecutivos. Mi querido Luis Alberto Landman, ¿cómo se vive? Sobre todo usted, ¿ah? En familia. Porque está contagiando también a sus herederos con el corazón verde. Muy contento, una vez más, de estar acá con ustedes. Y un saludo, como dijo Nelson, a todos los profesores y a todos los guanderinos. Feliz de haber compartido el triunfo, esta vez con mi hijo más chiquitito, con Martín. Mateo no pudo acompañarnos esta vez, pero feliz. Un triunfo extraordinario. Creo que fue un mazazo, sobre todo para Cobreloa. Yo creo que mucho lo conversábamos antes, teníamos ganas. Nos ganaron 2-1 el año pasado, 4-1 en Calama. Así que son derrotas que duelen. Así que fue muy rico el 5-1. Muy gratificante. Exactamente. Fue un desahogo para la gente de Playa Ancha, porque íbamos de una victoria, una derrota, una victoria, una derrota. Y ahora consecutivamente dos victorias. Y frente a un grande de provincia como es Cobreloa, un rival directo también en la tabla de posiciones, porque nos antecedía solamente por un punto. Y le doblegamos también en cancha. Fuimos superiores deportivamente y también en el marcador se transparentó de esa manera. Pancho Carvajal, nuestro panelista invitado. Tuvimos en algún momento Álvaro Gip, también Alfonso Gómez Serrano. Hoy día es el turno de Pancho Carvajal, el hombre del Porsche. ¿Qué le pasó a Juel Soto? Juel Soto va a entrar, va a venir la próxima semana. No digamos al aire lo que pasó a Juel Soto. Tiene un aire en cuanto a Carlos Gustavo, Lucas. ¿Tiene un aire? ¿Sí? ¿Tiene un aire? El porte. Chivito nomás estaría bien. Sí. Bienvenido. Y se parece también al entrenador de Rusia en la Copa de Conferencia. ¿Te acuerdas? Tiene un aire. ¿Cómo está, Pachito? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Este triunfo aplastante de 5-1 ante Cobreloa me hizo salir de la clandestinidad del subterráneo y me gané el puesto aquí. Muy bien. ¿Se lo ganó? Mira. Mira, mira. Me lo gané, me lo gané con el apoyo. ¿Tiene la confianza el técnico? Tengo la confianza. Tengo la confianza. ¿Cómo lo vio a tu hijo? Que también siempre te acompaña al estadio. Buenísimo. Ojo, que este, entre paréntesis, este es un programa de guanderinos hecho para guanderinos. Totalmente amplio y somos hincha. Más allá que el pato sea comunicador y otros también. Qué bueno aclarar ese punto. Súper bueno. Imagínense, súper positivo e integrador. Estamos bajo la señal de guanderinos sin fronteras. También nos apoya mucho el aguante. También ojalá el SN se una. Finalmente en este tramo final tenemos que estar todos unidos. Todos juntos. En ir más allá, luego de este programa, a las 7 y media hay otro programa que también, mientras más espacios sean pro guander, pro nuestro equipo, ¿qué mejor? Más páginas web, más redes sociales, más programas. Sí, todo. Que todo sube, viejo. No nos restemos. Sumemos siempre, Pancho. Y de hecho, en ese espíritu de sumar, ya la gente se está empezando a conectar. Ya, pero quería preguntarle a Panchito cómo había vivido con su hijo. Este remédio. Se quiere robar las redes sociales. Justo están sentados al lado. Así que, ojo, Mauricio Larco. Están al lado, viejo. Mira la mirada. No, todo bien. Todo bien con Panchito. Él está comenzando ya a darse cuenta de todo este amor verde, esta guanderinidad. Está muy preocupado de su camiseta, de su bolerón, de su documentaria, de poder ir al estadio, conocer a los jugadores, aprendérselos. Entonces, este fue una inyección de ánimo, digamos, y de guanderinidad a la sangre verde de Panchito. Este chunfo del día domingo. Así que estamos felices. Tenemos un guanderino ahí que va por buena senda. Muy bien. Bienvenido, bienvenido. Eso no se olvida nunca. Excelente, excelente. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a analizar, porque sabemos que es solamente una hora. Durante el miércoles pasado yo entrevisté mano a mano por 30 minutos a Miguel Mauricio Ramírez, director técnico de Santiago Wander. Y él, de alguna manera, visualizó lo que iba a ser el compromiso del domingo frente a Cobreloa. Habló de las virtudes, habló también de las debilidades. Y respecto a las debilidades del rival, fue justamente lo que nosotros vimos después de traspasado en el terreno de juego. Él conocía a la mayoría del plantel que tenía enfrente, el equipo contrario, Cobreloa. Y también sabía de las debilidades, el juego aéreo, las pelotas detenidas que él decía que iban a ser determinantes. Así que, Matías, los controles a ver si me ayudas para escuchar el siguiente audio. Y después lo comentamos acá en el panel. También Vicencio, Sebastián Ramírez, Bioti, Gonzalo Abán, incluso Sebastián Romero, uno de los más chicos del equipo que lo tuvo en una selección sub-16 de Chile. Entonces, conozco a varios de esos jugadores, sé lo que entregan, sé lo que dan. En todo momento, en todos los partidos, los balones detenidos juegan un papel importante. Muchas veces, y le ha pasado a Cobreloa y nos ha pasado a nosotros, que a veces tenemos opciones de concretar y esas no llegan. Pero un balón detenido o a favor o en contra, te puede marcar la diferencia. Aquí, la estrategia, ¿quién la va a utilizar de mejor manera para debilitar al rival, para ahogar al rival o para sostener un juego que por ahí te pueda dar definitivamente esos tres puntos ansiados por los dos equipos? Está Esteban Flores, Daniel Vicencio. Bueno, ahí termina ese audio. Gracias, Matías. Luis Alberto, habla de la estrategia, Miguel Ramírez, y se detiene también en precisar y profundizar acerca de los valores detenidos y el juego aéreo. Claramente, lo que vimos frente a Cobreloa, que fue que él utilizó esa herramienta. Él utilizó esa arma de buena manera y por arriba le ganamos, Altamirano, Cerezo, también la aparición de Francisco Alarcón. Visualizó bien, fue un partido ganado también desde la banca, el partido entre Cobreloa. Sí, y lo veníamos conversando. Yo creo que el sustento mío para estar tan optimista, un poco yo lo comentaba, es que yo confío en las capacidades de Miguel, confío en su propuesta, confío en la estrategia, en el trabajo que haga la semana. Pero obviamente, el fin de semana eso se plasmó absolutamente porque los jugadores entregaron su mejor versión. Creo que la planificación fue impecable, el equipo tuvo varios cambios en velocidad e intensidad sobre Cobreloa. Reponerse del golpe que había sido duro el penal, porque obviamente que genera duda en el plantel, puede desarmar un poco lo que se generó, pero el equipo se veía rápido, intenso, agresivo, con confianza, con querer sacarlo adelante. El rol de la gente, Remedio lo comentó, aplaudió más fuerte, cantó más, cantó con mucha más gana después del gol de Cobreloa, pero volviendo a la estrategia... Y miramos jugando con dos jugadores más. Totalmente. La gente y la expulsión de Baez. Volviendo a lo mismo, yo creo que el nivel de los jugadores es sobresaliente, impresionante el nivel que de nuevo mostraron los jugadores que hemos dicho, que tienen que desequilibrar, que tienen que aparecer, y eso respaldado por una estrategia o una forma de jugar que se plasmó completamente en la cancha. Claro. ¿Cuáles fueron los méritos, Pato, que es el primer tema que nosotros tenemos en pauta de Santiago Wander para inclinarse de manera tan evidente, tan categórica, tan aplastante, ¿no? Ante Cobreloa. Bueno, yo parto por, creo que siempre me tengo que reconocer, que saben que yo no soy muy partidario de Miguel Ramírez, pero creo que en este partido no hay nada que decir. Partido perfecto, como decía Lucho, partido perfecto, bien planteado por Miguel, rendimiento peak de, no sé, los 14 jugadores que entraron a la cancha, y fundamental, sin duda alguna, el público. Cuando vino el 1-0, se vivió algo muy rico, que no es común que pase en el fútbol en general, ¿no? Hubo un error no forzado de Soto, no habitual en él. Exacto. Claro. Viene ese momento el gol, nos hace el gol Cobreloa, la barra empieza a gritar muy fuerte, y en todos los sectores del estadio, la gente, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, y a los minutos, a los minutos y medio, viene el 1-1, que creo que es fundamental. Creo que cambia totalmente la dinámica del partido. Si no, no sería el gol rápido. Yo temía un poco que podían venir los fantasmas que hemos tenido en otras ocasiones, pero, en este caso, muy bien planteado por Miguel, el juego por las bandas, que todo Wander fue sencillamente extraordinario, Adrián Cuadra a un nivel superlativo, Juan Soto ya no es sorpresa, ya Juan Soto encontró su posición, ya sabemos que es el stopper que tenemos para el futuro, seguramente, en lo que viene para adelante, no iba a decir en primera edición, en lo que viene para adelante. Lo de Nato Cerezo ya realmente es llamativo, porque yo no acuerdo con quién conversaba, el año pasado, a esta misma altura, también anduvo muy bien, también aparece en la mejor versión. La dupla con Reiner Castro era clave. Era clave, y lo que hace en este partido es espectacular. Yo creo que todo Wander en general muy bien, y quiero destacar también a alguien que, en redes sociales, o incluso nosotros mismos habíamos criticado un poco, hoy, perdón, el domingo, físicamente Wander fue una máquina. Buen trabajo, Wander. El trabajo de Wander fue espectacular. Bueno, en este mismo panel, nosotros, así como también te doblegó la mano un poquito, Miguel Ramírez, porque tú eres... Y hay que decirlo, o sea... Tuviste muchas discusiones con Larman respecto a ese mismo tema. Totalmente. Ahora, también a Wander, yo también lo he criticado, en el panel también hemos hablado acerca de la deficiencia, de la preparación física, lo que vimos nosotros, Remedy, el fin de semana frente a Cobreloa, superamos a Cobreloa, éramos tres veces más mejor preparados que el elenco rival que teníamos enfrente. Absolutamente, y yo creo que todos los que entraron a la cancha entraron de muy buena forma. Lo que nos invita a que el próximo partido tengamos también confianza, o sea, no que estemos confiados de que esto está ganado, en ningún caso. O sea, esto va a ser peleado, va a ser con los dientes apretados, yo estoy seguro que el partido con Rankers va a ser un partido súper, súper peleado, pero lo importante es que los que entren a la cancha entren absolutamente concentrados con el trabajo que tienen que hacer y con el trabajo que han hecho durante la semana. Que en algún tiempo uno llegaba y decía, oye, me parece increíble que trabajan súper bien en la semana, pero no necesariamente eso se reflejaba en la cancha. Hoy día lo que se trabaja, además se ve reflejado en la cancha y en los resultados. Entonces, hay que ir con calma, pero con la seguridad de que se está haciendo un buen trabajo. Y en ese sentido, el apoyo de la gente es vital. Yo me quiero colgar un poco del tuit que publicó Gabo Carvajal, que decía que espero que con lo de ayer la gente se dé cuenta, por el domingo, de que jugar con más de 10.000 personas es darle a un jugador más al equipo. Tenemos una ventaja deportiva gigante con nuestra gente, no la podemos desaprovechar. O sea, hay que agotar todas las entradas que tenemos para ir a Talca, hay que agotar todas las entradas para jugar en Valparaíso, para que se sienta, por ejemplo, cuando entró el equipo, cuando se nombró el equipo y empezaron a nombrar a cada uno de los jugadores, el verde, en realidad, el estruendo, retumbaba en todo el estadio. Realmente da miedo. Yo creo que el jugador de Cobreloa que entra ahí a la cancha, ya entra con miedo. Yo quiero contar, muy cortito, respecto a lo que dice el Gabo, me parece que sí, que tenemos que copar las 10.000 entradas, las 1.500 que tenemos en Talca, los próximos dos partidos locales, ojalá seamos 18.000, 19.000. Pero es importante también que no solamente sea el número, sino que es la forma en la cual el hincha baja. Por eso para mí fue tan importante el aliento que se dio inmediatamente después del gol. Y también el buen comportamiento, porque muchas veces, nosotros hemos hablado con el intendente Martínez o María de los Ángeles, la gobernadora, de que claro, todavía está la huella, o ese trauma, entre comillas, de lo que se vivió ante Colo Colo, en Primera División, la gente se portó excelente. Creo que ni vengan la hubo este... Nada, nada, nada. No vi nada. Y no teníamos, y sin menospreciar, no teníamos a Magallanes, no teníamos a Santiago Borne, no teníamos a Jan Fred, teníamos a Cobreloa, que llenó su espacio. Era la final. Llenó su espacio también. Entonces, uno dice, claro, entre picado uno y otro, quizás pudo haber una controversia, un conflicto fuera del estadio. Nada. Se comportaron excelentes también. Bueno, lo que dice Remedio y Patricio Lansen, reconocer aquello. La gente de Wander se comportó como debía, como un equipo grande, que es Santiago Wander, de Valparaíso. No sé si tú opinas lo contrario, opinas lo mismo, Pancho Carvajal. No, no, yo opino exactamente eso. La gente estuvo a la altura del equipo también, estuvo a la altura, y eso fue un fin de semana redondo para un partido que ganamos con categoría, con autoridad, y demostrando efectivamente que podemos tener un aforo grande en nuestra propia localía, que ojalá se repita en los partidos que vienen, los dos partidos de local, que decía Patricio, porque ya demostramos que podemos. O sea, estamos todos en este momento concentrados en el objetivo final, que es ser los campeones y poder ascender. Entonces, están todas las fuerzas hacia allá, tanto de los jugadores, del cuerpo técnico, y de los hinchas que están de distintas maneras pudiendo demostrar esto con globos, con canto, con el apoyo, el aliento constante, y la buena conducta, que en este caso es súper importante, porque hace mucho tiempo que no se tenía estas conductas así. Muy de acuerdo, muy cierto lo que tú dices. Ahora, Nelson, volviendo a lo que comentabas de Miguel, yo creo que también se está dando un factor que es muy positivo, el repetir un once domingo tras domingo, o fecha tras fecha. De memoria sabemos el equipo jugando. De memoria. Y eso, al final, cuando se logran objetivos importantes, nos acordamos de once, doce, al final del día es la base. Siempre es así. No podemos acordar de los que terminaron jugando y menos mal que agarramos esta rachita con once, doce, son todo importantes, volvemos a lo mismo. Y este fin de semana que viene necesitamos dos que van a entrar del banco y tienen que suplir dos jugadores titulares y que vienen con un rendimiento superlativo. Entonces, es un partido difícil, lo decía Réme. Estos equipos que no se juegan nada. No, y además que ranger un equipo con mucho orgullo. No se juegan nada, ni hacia la liguilla. Sí, y está Emiliano. Además que hay que ser súper sinceros, pero nosotros mismos llegamos y decíamos decíamos esas semanas anteriores, oye, ¿cuál es el plan B? Si no nos resulta el plan A. Claro. Oye, si saben lo que jugamos, si saben cuáles son los jugadores, si saben cuáles son las posiciones, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, hay que tener bien claro de que va a ser un partido súper complicado. Es verdad. Es una semana positiva, por lo tanto, también le pregunto a usted y el segundo tema que tenemos en pauta, Jorge Rémey, o lo que tú has podido leer también. ¿Cuáles son los tres jugadores más destacados, quizás, de este 5-1 contra Cobrelo A? Hemos hablado en otras oportunidades, me acuerdo que acá, después de Santiago Moni, nos tocó reunirnos, después del 0-0 con Marnechea también. Ahora, por fin, tenemos una victoria. ¿Cuál serían? Extráeme de los 14 que jugaron tres. Mira, está claro que todo el mundo va a nombrar a hacer eso por el partido que hizo, pero a no engañarse y un poco lo que también decían las redes sociales. O sea, tuvo un buen partido y qué bueno que tuvo un buen partido, pero eso hay que ratificarlo, no hay que ensalzarlo, no hemos ganado nada y qué bueno, hay que apoyarlo. Hay que salir a decir, oye, qué bueno el trabajo que hiciste, apoyar ese trabajo, pero no hemos ganado nada y por lo tanto hay que estar igual de concentrado. No quiero que la próxima semana llegue con guardias privadas o al estadio ni nada por el estilo. No creo, ¿ah? Porque yo creo que lo llevaba bastante bien. Se ve súper bien, pero es importante que todos sepamos manejar eso bien. También los hinchas, que también lo sepamos manejar. Ahí había una broma respecto a qué nombre le ponemos ahora a hacer eso, pero es una broma. Sí, tampoco lo tomemos como... No, y además que siento, mira, esta es la forma de ver el vaso medio lleno o el vacío. Es un poco hacerle cariñito a quien jugó bien, viejo. Así como Canelón también, no es extraordinario ni Messi ni Luis Figo. También cuando jugó contra la Serena, jugó un partido espectacular y el más visto durante la semana o el más explotado en redes sociales, claramente incluso por la cuenta oficial de Santiago Wander, era él. Sí. Oye, o sea, a ver, perdón. El tema de hacer eso me toca directamente porque esa cuenta Twitter que pone el tema de la voz es mía. Entonces, yo pregunto, ¿realmente la gente cree que por ponerle la voz en Twitter a un jugador el mejor se hace concentrar? No, para nada. No, se juntan dos cosas, eso y el tema que la camiseta le querían poner es gratis, estampar la camiseta. A mí eso me parece que es un poquito más... Eso me parece un poquito más. Ahora, hay algunos que se están tratando de borrar una camiseta de número 7 por ahí histórica Ahora, en defensa de Cerezo ha sido un buen semestre. Cerezo, Cerezo. Más encima no jugando su posición, Cerezo durante el desarrollo de este año ha jugado cerca de cuatro posiciones, es lateral derecho pero es volante central genuino cuando fue formado en la Universidad de Chile y ha reemplazado un puesto donde han traído dos refuerzos, uno por semestre. O sea, Nelson Rebollé y también Matías Campos Toro y muy voluntarioso y muy ordenado, disciplinado y muy, ¿cuál es la palabra? obediente a lo que le pide Miguel Ramírez ¿por qué dices que Ramírez también es obediente? Está jugando en esa posición y lo está haciendo de muy buena manera, regular. Lo que pasa es que explotó contra Cobreloa. Bueno, y el segundo que también hay que destacar mucho es a Matías Fernández. A mí me gusta el tiempo que ha tenido este Matías Fernández que lo habíamos mandado a estudiar, lo habíamos mandado a que saliera del equipo. Injustamente. Sí, injustamente y después que volvió a esa lesión que estuvo un tiempo afuera volvió muy, muy bien. A lo mejor ha tenido algunos partidos regulares. Como todo equipo. Pero como todo equipo. Pero Matías Fernández realmente está, se está comiendo la cancha y además está centrando muy bien. Lo que es muy bueno porque es lo que se le pide, que corra y que se entre bien. Y volvemos y si proyectamos el partido vamos a sostener un equipo formado en jugadores de la cantera. Porque vamos a jugar el partido lo más probable con Ranger con la misma línea de tres donde los dos pilares fundamentales son Soto García. Va a entrar Kevin Valenzuela reemplazando a Cuadra. Claro. Va a entrar, imagino, un Matías Marín reemplazando en este caso al otro sorprendido que es Alarcón. Alarcón y Cuadra. Kevin Valenzuela, exactamente. Entonces, Matías por un lado. Entonces, seguimos confiando que esos rendimientos individuales de gente que siente la camiseta y siente la historia del club pueden darnos un resultado más que positivo. Exactamente. Yo estoy de acuerdo en eso y otro factor que, bueno, lo hablábamos al principio de esta remitida final que ha tenido Wander en estos últimos dos partidos. Yo por ahí, sabido por gente que está en la interna del camarín, digamos, a mí me cuenta que los jugadores están inyectadísimos. O sea, en la previa del partido con Cobreloa los jugadores estaban vueltos locos. Los jugadores querían entrar a la cancha a las once de la noche ese día. Entonces, eso también es un factor importante. Le da la venia a favor también a Enrique Aguayo cuando conversamos acá acerca de esa preparación psicológica para estas cinco finales restantes cuando hablábamos con él de esa inyección porque esa inyección por supuesto es física, deportiva, pero también es psicológica. Sí, claro. Sí, sí. Fortaleza mental. Yo el otro día también comenté que siento y podemos conversarlo, pero quizás a este plantel con la jerarquía que tiene, porque para mí son jugadores de primera edición, mi opinión. jugar contra un Cobreloa le es más fácil que jugar contra un Barnechea. O un Ranger. O un Santiago Morny. Exacto. Creo que no es mirar en menos al otro equipo, pero te complican el partido, quizás creen que por, no sé, estar en Wander, estar en la posición que está, tener el respaldo de 12.000 personas, el partido se puede hacer un poco más fácil. Jugar contra Cobreloa, tenés que estar concentrado los 95 minutos, tenés que jugar a otro ritmo y tenés que pasarle por arriba y que están capacitados. Y es lo que yo creo que va a pasar ahora. Es verdad. Mi confianza está puesta un poco en eso. Vamos a revisar justamente un audio también de Miguel Ramírez que el segundo y el último respecto a cómo están concentrados los jugadores respecto a esta recta final, a las finales que restan durante el desenlace del campeonato que ojalá que para todo sea un ascenso directo. A ver si Matías me ayuda con el segundo audio de Miguel Ramírez que se refiere y un poquito enojado, escuchémoslo bien, estos factores externos que a veces contaminan, pero ellos lo saben resolver y lo descontaminan y quedan limpiecitos para jugar los partidos semana tras fin de semana antes del desenlace del campeonato AF.com de la primera vez. Escuchemos al director técnico de Santiago Wander. En la vida de cada uno, uno ve las noticias, ve las redes sociales, hay tanta cuestión negativa en nuestro entorno, tanto asaltos, robos, asesinatos, hay femicidios, hay una cantidad enorme de situaciones negativas que se van presentando y uno trata de ser lo más positivo posible, trata de ser lo más respetuoso y caballeroso posible y decente con los que uno trabaja y siempre nuestro objetivo es sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar y nos ha pasado muchas veces, pero con honestidad hemos tratado de hacer un trabajo lo más profesional posible y las cosas negativas que se generan tratamos de dejarlas de lado porque después nos van a andar sobando el hombro, después van a subirse al carro a la victoria y después van a querer estar con nosotros. Entonces, si una persona pide respeto primero tiene que partir por uno, uno tiene que ser respetuoso. Mira, dice que si uno quiere pedir respeto tiene que partir por uno y dicen que mucho ante la victoria, ante el buen momento positivo que está pasando Wander se van a subir al carro de la victoria. Eso está refiriendo a los críticos de esta campaña, ¿no? No lo dijo a mí. Patito, ¿ah? No, pero es que a ver, ¿se puso el poncho usted? Sí, Bobby, pero sí. A ver, ¿qué tiene de malo criticar cuando el equipo no ha andado mal? ¿Qué voy a decir? Si el equipo pierde 3-0 con Copepo, ¿qué voy a decir? ¿Que el equipo anda bien? Cuando el equipo contra la Necha hace un muy mal partido en casa, ¿voy a decir que el equipo anda bien? No puedo. No puedo. Y no estoy diciéndolo desde el rol del comunicador, lo estoy diciendo desde el rol del hincha. Claro. Pero siempre tiene que justificar. Y si el equipo anda bien, o sea, ¿qué voy a decir contra el cobreloj? Voy a seguir siendo un negativo y decir, oye, el equipo ganó 5-0, pero ya era... Pero ponía el 5-6. Como algún instante en nuestro grupo. Pero es obvio. Estamos en zona verde, creamos este programa de hincha guanderino, hecho también para hincha guanderino, pero todo lo que llegamos acá en la mesa tiene que ser justificado. O sea, uno no puede decir, no, el equipo es malo, porque el equipo jugó mal, son todos muertos. Lo típico que uno dice, el hincha. Obvio. Pero yo creo que también, defendiéndote cuando no hemos tenido buenos resultados, tú siempre has ido con un argumento. Juego mal por esto, por esto otro, no se preparó bien, no fueron efectivos los jugadores, hizo mal los cambios. Hizo mal los cambios. O le dio mal el partido, sí. Claro, porque... Es fútbol. Y dice Ramírez diciendo, hay tanta cosa negativa en el mundo, femicidio, asesinato, somos tan peyorativos entre nosotros mismos, nos miramos en menos, somos tan chequeteros, que cuando nos va bien, hay gente que se sube al carro de la victoria. A eso se refiere. Pero finalmente, hay que ir partido tras partido, porque también somos por eso comunicadores, así como por eso estamos alabando, estamos preguntando quién fue el mejor del fin de semana y qué atributos tuvo, o qué méritos tuvo Miguel Ramírez. Esto es un proceso. Que el proceso a nivel global va bien, porque estamos punteros, Luis Alberto. Totalmente. Es difícil quedarse con alguno, con tres o cuatro. Yo creo que el equipo en general estuvo a otro ritmo. Obviamente que hay casos que sobresalen, pero de una u otra manera, en la retina, que hay el rendimiento de Matías Fernández, los dos goles, ser eso que no dan la vida en el partido, porque fueron los goles claves, el mazazo de Danaro, que también nos deja entre uno con una tranquilidad al camarín. A mí me gustó mucho Pancho Alarcón, por ejemplo. Vi al Pancho Alarcón, pero cometió una responsabilidad tremenda en el primer tiempo. Puede haber sido expulsado fácilmente. Estoy de acuerdo, pero bueno. Ahora, Medel, Medel de nuevo se puso el overall. Sí, gran partido. Gran partido Medel, patio bien los tiros libres, patio bien los córneres. En su mejor versión Medel. Y Luna también, Luna hay que decir que hoy día no nos preocupamos de la defensa porque también Luna es alguien que está ordenando la defensa, que está tranquilo y que además tiene muy buena compañía a los costados y que no pensamos en algún momento que íbamos a tener estas tres personas atrás. El equipo volvió a hacer lo que todos pensamos que hacer. Rápido, intenso, agresivo. ¿Me ha querido que nos meto? No, no, por favor. No te tolera, no quiere que te mire la frase. No, no, no. Es que jugó también el equipo que... Encontramos la mejor versión. Ganó el alma el fin de semana. Encontramos la mejor versión, ese es el tema. Encontramos la mejor versión y Miguel lo llevó Miguel te escuchó que este era el equipo con Adarcon. Y cuadra el más regular del semestre, o sea, fue increíble, no sé quién le escuché que parecía jugar de Barcelona. ¿Quién lo dijo? Bueno, Berriel dijo que era el gran proyecto que tenía Wander y que él lo veía hace tres años en Europa. ¿Quién sabe que es un jugador que finalmente maduró tarde nomás? Y volvemos Nelson y con Tertulio, panelistas, amigos. Cuando a los jugadores le hay confianza son otros. En la típica tontera de los técnicos lo digo con responsabilidad, pero ponen un jugador, sacan un jugador, le dan dos partidos, lo castigan tres. ¿Cuándo agarré confianza? Ahí es cuando uno también critica a Miguel Ramírez, ¿cuántas veces lo hizo este año con varios jugadores? Por ejemplo, con Matías Marín. Sí. Y entre eso uno tiene que decirlo, así como ahora hay que aplaudirlo y digo, Miguel, vamos para adelante y ojalá que esto siga siendo así. Tiene razón Patito. Tiene razón Patito, Luis Alberto, Francisco Carvajal, Remedy. Estamos en contacto con el presidente de Santiago Wander, Rafael González, a quien también felicitamos porque es parte de la familia Wanderina, sin ir más allá del timonel, con esta gran campaña que nos tiene a cuatro fechas del epílogo, ascendiendo eventualmente, ojalá que se mantenga todo así, a la primera división del fútbol chileno. ¿Cómo está Rafael? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por el llamado, por el contacto, un saludo a todos los panelistas que están ahí en el estudio. Agradecer también el hecho de las participaciones. Sí, te escucho Rafael. Agradecer sus participaciones, pero hago presente que todavía tiene campeonato, hay que ir paso a paso, como dice el cuerpo técnico, partido a partido, y es importante mantener la calma. Hay que estar con los dientes apretados, jugar con los dientes apretados, y seguir avanzando. ¿Existe una armonía? Comenzando por tu rol, por el rol de Miguel Ramírez, el mismo plantel de jugadores y también los factores externos, ¿no? Que Wander está en una ciudad que es pasional, una ciudad donde la herencia per cápita es quizás la mayor de Chile. Hay rabia, hay alegría, se vibra mucho. ¿Tú vies una armonía quizás ideal ahora como para poder conseguir el objetivo a final de año? Sí, efectivamente, y si uno no se incumpliga al partido con Cobreloa, uno pudo recibir una sensación distinta. Había muy buenas vibras en el día del partido. Claro. Yo habitualmente tengo la habitualidad de recorrer el estadio completo cuando va entrando la gente, estar en las puertas de acceso, y claramente ese día la gente iba entrando con una sensación distinta. Se percibía en buen ambiente la sensación de familia que iba al estadio era mucha la familia, mucho niño que estaba presente y esa buena vibra que después también se manifestó en los primeros minutos del partido, fundamentalmente después de no hacer el penal que levanta al equipo es lo que necesitamos mantener en el tiempo. Wander no es solamente el cuerpo jugador, los dirigentes y todas las personas que trabajan en el interior de la inclusión, sino que también fundamentalmente son sus hinchas y sus socios. El jugador número 12, como hoy día lo dijo Miguel Ramírez, es muy importante para mantener el espíritu en alto. Y en esta recta final creo que ellos tienen que formar parte y ser protagonistas de este momento. Si lo hicieron levantar el equipo tenemos que levantarlo como una sola gran institución, como un solo gran equipo que es Santiago Wander para llevarlo adelante. Bueno, Rafael, estoy acá en el panel con Francisco Garbajal, con Jorge Remedi, con Luis Alberto Landman y también con Patricio Lanzen. Mi última pregunta, yo creo que los panelistas también tienen que consultarte algunas cosas. Bueno, el aforo que se habló por medio de la intendencia también de la gobernadora, 17.000 personas, por supuesto, una iniciativa que se va a mantener para los últimos dos partidos de local, ¿no? Con San Luis y Ñuvelense. Sí, por supuesto, nuestra idea es mantener el mismo aforo, los 17.000 personas, que implica también un esfuerzo importante, porque eso implica una serie de medidas de seguridad. Cuando nosotros solicitamos el aumento de 16.000 a 17.000, tuvimos que extremar las medidas de seguridad, fundamentalmente el número de guardias, el número de rejas, todo eso tiene un costo. Y nosotros estábamos dispuestos a ocurrir en esos costos con el objeto de que todos estuvieran presentes en el estadio. Pero la idea es que en estos últimos partidos nadie se quede afuera y puedan ir ahí y apoyar en masa a la institución. Te saluda Luis Alberto, Rafael. Estimado Luis Alberto, ¿cómo estás? Hola, Rafael. Gusto saludarte. Igualmente. Rafa, yo soy partidario de hacer las evaluaciones de lo que ha sido este año al final. Yo creo que hoy día es momento de estar más unidos que nunca y mantener esas buenas vibras, como dijiste tú, para lograr el objetivo que es lo que queremos. Un poco quería invitarte a la reflexión, un poco un comentario de yo fui parte de la mesa y quizás con cosas positivas, algunos errores, de todo un poco que uno pueda vivir en esta etapa como dirigente. Pero volver a la reflexión, sobre todo por un tema de cómo proyectar el futuro de este club y poder ubicarlo en su ubicación deportiva como se merece, que debe ser por lejos el cuarto equipo más importante de este país. es volver a tener una visión deportiva sostenida en la cantera y buscando efectivamente los refuerzos que sean justos y necesarios y que sean realmente refuerzos de calidad y que te marquen una diferencia. Es decir, gastárselas en lucas que siempre son escasas y que tenemos que ver la forma cómo maximizarla. Pero históricamente nos remontamos a las temporadas del año 95, subimos con jugadores que era básicamente y para hacerlo gráfico a todo el mundo, el D y el 9 te marcan diferencia. En la época de Pablo López lo mismo. Volvimos a la época que casi salimos campeón en el 2014 con un Jorge Luna que deslumbraba y un Pájaro Gutiérrez. Creo que volvemos lo mismo. Yo soy fanático de los jugadores de casa. Creo que hoy día al fin se le volvieron a las confianzas y ojalá que esa política deportiva se mantenga reforzada con jugadores de calidad que los pueden incluso hacer brillar o aún más. Comparto plenamente contigo, Luis Alberto, el hecho de que las evaluaciones se tienen que hacer en términos de temporada. Antes de eso corresponde estar solamente concentrado en los objetivos de partido a partido. Y también comparto contigo el hecho de que hay que potenciar mucho la cantera. Wander históricamente tuvo un recuento del último tiempo muy acertado. En el año 95 te faltó nombrar a los jugadores que eran Jorge Pérez que si bien no es de la cantera pero viene porque viene de Quillota. Estaba Jorge Almirón que tampoco es de la cantera pero sí eran jugadores equilibrantes que permitieron el ascenso del año 95. Pero sí estaban Cristian Flores estaba también el Carrejueca y otros jugadores que le daban un soporte importante a ese equipo y los demás equipos que tú también mencionabas. Sin ir más lejos este año en este plantel actual tenemos 51% jugadores formados en casa no es un dato menor considerando que debemos ser un club formador de jugadores para abastecir al plantel profesional y por qué no decirlo jugadores que se puedan exportar a otros equipos nacionales o internacionales de preferencia ojalá internacionalmente como ocurrió en la década del 90. Pero nuestro afán es seguir consolidando los planos formativos sin ir más lejos de dos jugadores que forman parte del plantel profesional y que están dentro de ese 51% actualmente son parte de la selección sub-17 entonces no es un dato menor y además considerar que hay otra cosa perdón es el hecho de que en este momento ya cumplimos la meta de los jugadores sub-20 el minutaje me refiero pero también tenemos que considerar de que dentro de los jugadores sub-20 que se han ido debutando este año por disposición del cuerpo técnico son 11 jugadores 11 jugadores de los 31 que forman en el plantel profesional o sea prácticamente un 35% son de la categoría sub-20 y esos son jugadores que tienen proyección y que tenemos que seguir consolidando tenemos que ver la oportunidad en el primer equipo y tenemos que pensar de que en un futuro quizás tener una columna vertebral con refuerzos que vengan a generar el desequilibrio necesario para que también sean formadores de los que se están formando en Santiago el resto sean jugadores completamente formados Rafael te habla Jorge Rojas Remedy acá en el panel tengo una duda respecto a eso mismo que estás planteando porque revisando un poquito solo a modo de ejemplo el balance el 2017 por venta jugadores el equipo recibió 657 millones y el 2018 solamente 27 millones lo que significa que para efectos de tener un presupuesto equilibrado para poder potenciar también el equipo necesitamos también potenciar la venta de jugadores de la cantera y también por otro lado comprar jugadores para eventualmente venderlos entonces de qué manera se va a cambiar esa política de no comprar jugadores porque hoy día a lo mejor tendríamos la posibilidad de vender a Reiner Castro si lo hubiéramos comprado en algún momento si tuviéramos la posibilidad de comprar a Canelón tendríamos la posibilidad después de venderlo a un equipo no necesariamente en Chile sino que a lo mejor afuera y que también va en la misma línea que tu dices que nos pasó en el pasado y que nos podría volver a pasar de que jugadores de la cantera y jugadores que han pasado también por Wander nos generen también beneficios para que el presupuesto también sea equilibrado porque también esto tiene que ser sostenible en el tiempo para no tener que andar pidiendo préstamos por supuesto y comparto plenamente su análisis por cuanto tenemos que generar un círculo virtuoso para iniciar ese círculo virtuoso aumentarlo o potenciarlo es necesario que subamos a primera división en el año 2018 que al que usted se hace referencia resulta muy difícil poder o resulta muy difícil poder vender jugadores en primera vez porque no se exhiben de la mejor manera a pesar de que en el 2018 también tuvimos una participación internacional en los primeros meses del año pero no es la misma vitrina que estar en primera división en el año 2018 que implicaba una transición permanente de los partidos pero si es necesario explorar todas las líneas de negocio entre comillas en el sentido de potenciar jugadores formados en casa y quizás tener una una faceta de comprar para después vender en un precio mayor pero eso también implica otro aspecto que hay que tener el capital suficiente como para poder comprar jugadores y poder venderlos si no tenemos si no tenemos ese capital difícilmente vamos a poder comprar jugadores pero para poder llegar a tener esos capitales necesitamos generar e impulsar el círculo virtuoso y para eso tenemos que dar el primer paso potenciar a nuestros jugadores formados en casa para que sean ellos los primeros ser eventualmente vendidos puedan antes ser vendidos beneficiar a la propia institución deportivamente y después venderlos y después de hacer la siguiente línea de negocio que sería comprar para vender Rafael ¿cómo estás? te habla Pato de Erdansen hola Pato ¿cómo estás? ¿y tú? ¿todo bien? me imagino que contento sí tranquilo como todos como todos tranquilo nervioso Rafael bueno mira te quiero cambiar un poco de tema y yo sé que claro como hablábamos al principio las evaluaciones se hacen al final pero esta sociedad anónima ya lleva una buena cantidad de años en el club y yo me quiero retroceder en el tiempo varios años atrás en la época en que la reportero el diario La Estrella recuerdo y la sociedad anónima toma la concepción del club y me escucho un discurso de Jorge Lafrentz en el cual se dice que Santiago Wander tenía un proyecto para los próximos cinco años la verdad que no recuerdo la cantidad de años en los cuales el club iba a estar peleando codo a codo con los grandes y que jamás se iba a vender jugadores a los clubes grandes eso se puede buscar en un discurso que está en varias crónicas de la época yo me pregunto primero y con mucho respeto te lo digo Rafael sin ánimo de enfrentarse ni nada qué pasó en el tiempo porque ese año nos mantuvimos en la B subimos hemos bajado hemos subido no hay una política deportiva clara del club la verdad que uno mira católica mira huachepato mira palestino y ve políticas claras y siento que en Wander nos falta un poco eso entonces me pregunto qué pasó desde esa promesa hasta este año 2019 que gracias a Dios estamos muy cerca de retornar a la primera edición pero no ha habido unos años vachos podríamos decirle los cuales hay una promesa que no se cumplió creo yo sí muy interesante tu pregunta un poco conceptiva si se puede decir porque yo difícilmente me puse el cargo de la primera gestión de la sociedad anónima cuando yo no participaba de la administración de lo que fue el año 2011 2010 2011 yo empecé a participar después como abogado y actualmente yo como presidente un año y medio difícilmente me puse el cargo de todo lo que ocurrió hacia atrás pero sí entiendo de que hayan habido se hayan fijado metas objetivo claro y concreto y que eso no se hayan cumplido porque no podemos decir de que fuimos campeones en el tercer año de concesión muy por el contrario bajamos a a primera vez y recién estamos aspirando a a retornar a la visión que nos corresponde pero eso tendría que formar tendría que ser rectificado de ahora en adelante en el sentido de de hacer de una vez por todas una planificación estratégica que nos vaya permitiendo ir consolidando una gestión institucional y deportiva que nos vaya generando dividendos yo difícilmente te voy a prometer un campeonato porque eso es imposible una ilusión que no corresponde lo que yo sí te puedo prometer es un trabajo profesional serio que es lo que hemos estado tratando de hacer hasta este minuto para poder aspirar a cosas más importantes pero tenemos que ir paso a paso yo no te voy a decir de que vamos a vender cinco jugadores el próximo año y que eso nos va a permitir financiar al plantel de forma completa muy por el contrario yo te voy a decir de que vamos a seguir formando jugadores para poder en algún momento quizá en el corto y en el breve paso poder tener el plantel profesional y venderlo en el brevísimo o en mediano plazo para para que eso vaya financiando a la institución y si dentro de ese de ese proyecto podemos ir aspirando a objetivos deportivos concretos ya sea aspirar a una combi internacional o a una o a un campeonato si eso se se puede ir dando bienvenido sea pero lo lo relevante en este minuto es tener una estabilidad institucional que nos permita ir haciendo ese paso a paso sin esa estabilidad institucional difícilmente vamos a poder hacer una línea de tiempo que nos vaya a fijar metas ya más concretas y esto también por un antecedente histórico Wander en toda su historia ha tenido muchas dificultades económicas porque es una institución que genera pocos recursos y que por tener ambiciones deportivas y tener a veces necesidades requiere recurrir en un gasto importante y cuando ha tenido que apretarse el cinturón lamentablemente los resultados deportivos no han sido lo adecuados pero si nosotros fijamos la planificación adecuada eso lo podríamos reverter Rafael escuché con la atención tus palabras y te lo agradezco la respuesta pero me pregunto este es un discurso que comúnmente se lo escucha a Jorge Lafrent bueno te lo escucha tipo la primera vez porque como dice lleva un año y medio y nos llena de esperanza obviamente pero también por otro lado se escuchan versiones o uno lee a Nicolás Ibañez diciendo que está cansado que que se yo y mucho mucho del rumor que hay en la hoy en día al cual yo no me puedo hacer cargo pero te lo pregunto es que iba a pasar el 2020 con Wander vamos a seguir con la figura que tenemos actualmente la empresa como se llama Sports Entertainment va a seguir Nicolás Ibañez eso exactamente esa continuidad está garantizada el flujo de Wander en el 2020 está garantizado en primera en la B porque yo he escuchado y te lo digo honestamente que si Wander no sube este año la situación se torna muy compleja entonces sería bueno para la gente también aclararle eso eso es cierto si Wander no sube la situación es compleja porque la realidad de ingresos para la institución es distinta en primera A que en primera B la diferencia entre solamente por derechos de televisión es un dato público notorio yo no te puedo asegurar el hecho de que existan flujos de tercera persona a Santiago Wander lo que tú me estás diciendo es prácticamente estar permanente recurriendo a préstamos exacto y eso yo creo que en una administración no solo de una institución como Wander sino que en cualquier entidad empresa o corporación fundación o entidad es insostenible cualquier entidad se tiene que autosustentar con los ingresos que es capaz de generar y si no genera lo suficiente tienen que limitar su gasto a eso pero permanecer permanentemente va a la redundancia en préstamos yo creo que no es posible en Santiago Wander no podemos seguir eso Rafael Luis Alberto la última pregunta Rafa los últimos comentarios bueno yo creo que Nelson te va a comprometer que hagamos las evaluaciones aquí en el programa comprometamoslo al tiro tenemos una conversación sería ideal que independiente de lo que pase pudiésemos tenerte o recibirte acá y conversar en el panel con más a fin de año Rafael comprometerte a venir al panel para conversar cuál fue el balance de todo el desarrollo de esta temporada mi estimado Nelson cuente conmigo cuando usted quiera a fin de año para que ya ira a poner que estar en esta presentación bien Rafa y lo último un tema para los hinchas en general el club no puede gestionar colaborar ayudar presionar usamos la palabra que sea necesaria de que somos el puntero de la primera vez y el partido el fin de semana no se transmite por el CDF no hay ni una gestión del club o sea hay 1500 entradas que nos van a otorgar y eso te iba a hacer un alcance también para que Rafael a lo mejor lo pudiera aclarar me comentan que hay problemas en la venta de entradas para Wander al parecer van mañana a seguir vendiendo nuevamente porque hay algunos problemas con la venta de que manera el club también puede intervenir para que se les dé la facilidad a los hinchas de que puedan adquirir esa entrada yo creo que Rafa te complementaba el punto somos el puntero la primera vez hay una ciudad detrás hinchas detrás no se si se puede le dar una solicitud de que es un partido tremendamente atractivo que me imagino que todos los guanderinos y mucho amante del fútbol lo quieren ver esa una y dos si tienen pensado reprogramar el partido de San Luis que entiendo que está fijado para el viernes a las 20-30 horas y que siempre por problemas o algunas diferencias con la gobernación no permiten terminar partidos de alta convocatoria en horario de noche son tres preguntas la primera pregunta son dos Rafa me va a dejar mal en el panel vamos con las tres vamos con las tres primero el hecho de que no se transmita por el CDF depende exclusivamente del CDF en su momento hace una semana atrás hubo un cambio de programación que terminó significando una transmisión para Santiago Wander conociendo o tratando de ponerse en el lugar del CDF debería ser mucho más atractivo un partido de esta naturaleza pero depende exclusivamente de ellos nosotros podemos elevar una solicitud o hacer un comentario o inquietud pero va a depender exclusivamente de ellos y yo creo que a esta altura ya es muy difícil que lo cambien si es cierto me consta claro y en segundo lugar la segunda pregunta a lo que se dice de la fiesta de entrada que se están haciendo eso depende exclusivamente del organizador nosotros hemos estado haciendo consultas solicitudes al club organizador Ranger para poder aclarar y que nuestros hinchas tengan pleno conocimiento de cómo llegar al día al día sábado al estadio poder comprar su entrada y lamentablemente no ha habido una información oficial solamente los trascendidos que todos conocemos y esperamos que eso se pueda revertir al más breve paso para poder para que nuestros hinchas tengan plena seguridad de cómo llegar al estadio o comprar su entrada lo del viernes lo del viernes con San Luis y lo del viernes la tercera pregunta es muy difícil que en este momento se cambie porque no porque no está dentro de la de los criterios para hacer el cambio jugar bien en la tarde tampoco es tan malo después del trabajo a lo más que le podría afectar eso es lo que vive en Santiago a nosotros claro porque lo hacemos desde Santiago en un estudio en Santiago Rafael la última pregunta ¿qué te parece este llamado Miguel Ramírez que lo comentó conmigo tuvimos una conversación acá súper amena mano a mano más de 30 minutos donde se mostró muy enojado por los factores externos que muchas veces contaminaban al plantel también leí una entrevista tuya en un diario local acerca de este mismo tema ¿qué te parece este llamado de unidad y que no contaminen el camarín el plantel el cuerpo técnico o toda la familia de Wander factores externos? comparto plenamente la opinión de Miguel Ramírez por cuanto es el momento en que la gran familia guaterina tiene que estar usando el mismo lenguaje y eso también lo usé en una entrevista en un medio de prensa escrito por cuanto estamos en una recta final solo lo que necesita el equipo profesional el plantel profesional es apoyo no podemos estar en este minuto en este minuto haciendo evaluaciones críticas mucho al contrario si hay un error un tropiezo levantar al equipo y vamos para adelante porque hay que sacar esto entre todos Wander es un solo gran equipo sus hinchas sus jugadores su cuerpo técnico su dirigente y todo lo que estamos alrededor en los medios de prensa también que tenemos que tener un solo lenguaje vamos adelante y adelante Wander para que pueda salir adelante y construir su objetivo final en el paso a paso que significa partido a partido ahí sí coincido acá está Jorge muy ansioso te va a hacer el último comentario o pregunta en esa misma línea vamos a pedir aforo completo del estadio para el partido Wander con San Luis cuando usted me dice aforo completo significa 20.000 personas que es la capacidad máxima del estadio pero eso no se puede hacer precisamente porque hay medidas de seguridad que se tienen que aplicar cuando usted observa el estadio hay cuestiones de seguridad y estas cuestiones de seguridad implican el uso de algunos asientos creo yo que tendríamos que mantener entre los 17 a 18.000 personas que es los máximos aforos que han sido autorizados y que es lo que ha ocurrido hasta el minuto como máxima asistencia y tiene ir más lejos a lo mejor no me lo han preguntado pero solamente con un dato curioso se vende la totalidad de la entrada disponible usted me dice en 17.000 y llegan 15.000 personas hay muchos socios que todavía no están viendo la totalidad son 5.000 socios y llegan 4.000 falta el resto es 1.000 socios que todavía se hagan presente hay que motivarlo tenemos que ir todos así es así es Rafael te agradezco mucho el contacto ojalá que se mantenga esta energía positiva de aquí en más las cuatro fechas que no quedan son verdaderas finales ojalá terminar en el desenlace de este campeonato abrazándonos y decir estamos nuevamente en la máxima categoría muchas gracias por tu voluntad por tu disposición de siempre Rafael te mando un abrazo un abrazo para ustedes también y muchas gracias por el contacto gracias vale Rafael las palabras de Rafael González que te parece Pato te respondió te respondió incluso las preguntas más complejas conflictiva claro así te dijo te dijo conflictivo eres el conflictivo del grupo no está bien lo sabemos lo sabemos mira lamentablemente uno queda con uno ve en las redes sociales los comentarios y claro te quedas con 10.000 preguntas más pero es bueno que la gente entienda que es una entrevista de media hora y necesitar digamos un programa entero un día entero y fue bastante partimos a 18.20 y son las 18.53 nos quedan 7 minutos de programa para que entiendan la gente no es normal una entrevista de media hora y lo logramos hacer y claro quedan muchos temas en el tintero si en lo personal sigo un poco preocupado por lo que pasa en el 2020 por el escenario del 2020 pero hoy en día el mismo lo plantea el mismo lo plantea claro uno se queda con la gana de contrapreguntar el escenario es más malo o el escenario no es bueno peor que este año vamos a terminar la A bueno además que también es fundamentado bien terrenal decir que vamos a terminar la A no seas pesimista no se trata tan mal en las redes pero si oye yo ahora creo que yo estoy seguro que vamos a subir pero pongámonos nos quedamos un año más a la vez mira si pasa Wander bueno es que no tiene barba le iba a decir que se pinte la barba verde una penitencia no sé pero si porque creen que uno no quiere que Wander suba yo quiero que suba obviamente mi única criticación en su momento a Miguel Ramírez Pancho aprovechemos el invitado hoy día Pancho ¿estás optimista? yo siempre siempre optimista a diferencia de Paco yo veo todo verde hacia adelante un horizonte verde pero verde luminoso no verde oscuro completamente luminoso yo creo que estos partidos que nos quedan van a ser de éxito y vamos a estar en pocos programas más aquí celebrando y analizando un poco lo mal que lo pasamos en algún momento pero lo bien que terminó todo este campeonato claro vamos a hacer una petición pública para que nuestro programa ya se extienda una hora y media más porque finalmente ya nos está quedando muy corto una hora nos quedan dos minutos dice Matías vamos a sortear entradas para los dos últimos partidos de Santiago Wander en condición de local antes Salmete Quillota y Ñublense el sorteo mira se me ocurrió no lo vamos a decir ahora cuál es la manera pero vamos a hacer una encuesta mediante las redes sociales dirigida por Jorge Remedi entonces vamos a hacer una encuesta así como lo ganó Mauricio Núñez su camiseta también las entradas van a ser dirigidas para que esté viva la gente hablando de zona verde durante el desarrollo de esta semana así será Jorge podemos llegar a un acuerdo asume el desafío y las vamos a entregar en el sinsano palabra al final Luis Alberto Landme las palabras al final partido difícil el fin de semana claro no no debemos pasarnos de confianza el triunfo con Cobreloa nos tiene que dar ese impulso final de ratificar la confianza e ir con toda talca pero un partido difícil muchachos no miremos menos Emiliano es un técnico que maneja partido no tiene ganas pero tenemos mucho cariño los jugadores tienen que ir a ratificar creo que Miguel tiene que encontrar las piezas claves que van a faltar sumamos dos ausencias obligadas por suspensión y dicen que Lanaro tampoco estaría disponible por un golpe Alarcón, Cuadra, Lanaro por lo tanto ahí lo más seguro que el reemplazo sea Altamirano pero mantengo mi confianza quedan cuatro fechas y vamos a estar celebrando final por último la sensación de las redes sociales Remei después de la entrevista con Rafael González mucha gente opinando respecto al tema de las entradas respecto les encantaría hablar del tema de las gestiones de Jaime Pizarro hay tema de destacar los jugadores de la cantera el tema de los jugadores que llegan a préstamo pero que no son comprados y que hay una posibilidad también de venderlo que también un poco lo abordamos hay bastante de donde ya lo hablaremos pero también queremos dejar comprometido como ha hablado Miguel Ramírez Marcelo Yarzún Enrique Aguayo Rafael González porque no a Jaime Pizarro conversar con él para que también nos deglose como su gestión su objetivo como también ha sido el desarrollo de su rol de Santiago Wander durante este año le mando un gran abrazo a todos a todos los Wanderinos saludo también a Guante a Wanderinos Sin Frontera a toda la gente que nos ve desde el extranjero a Claudio Núñez a Claudio Núñez que está de cumpleaños uno de los mejores extremos izquierdos de la historia de Santiago Wander extremo izquierdo como ahora es Canelón derecho pero jugaba los dos extremos de hecho yo recuerdo que la Sub-23 jugaba de izquierdo por llevar la contra que en su momento vean los goles Claudio Núñez todo izquierda el Diablo Núñez nació en 1915 con Mario Wander excepto Mario Wander nació en 75 así que 44 años para Claudio Núñez le mando un gran abrazo donde jugó también un Panzer como Reynaldo Hoffman ahí en ese sector le mando un gran abrazo a todos los Wanderinos ojo el S-N viene el S-A-Late ¿cómo se llama? le mandamos un gran abrazo que les vaya excelentemente bien todos juntos todos unidos en este último tramo de campeonato ojalá que nos vaya muy bien y por eso tenemos que estar todos confraternados todos positivos todos optimistas de aquí en más nos vemos en Talca el miércoles 30 de octubre nuevo capítulo de Zona Verde mediante Red Gold y Radio Touch un abrazo para todos de Zona Verde